Gracias. Vamos a ver. y y y y y es y este seseo y los días de nuevo y las nuevas cambias por su día que hay un día que hay un día que no te lo llevo que hay un día entonces no se ha hecho un día ahora se ha hecho un día que se ha hecho un día y a veces que se ha hecho un día ayer entonces y y el test de análisis de aplicación de acme académico ¿cómo hacer que hacer? primero que acme académico de aplicación de aplicación de aplicación de aplicación de aplicación que es un mensaje luego de mensaje que es un mensaje que es un mensaje que sir, please add me en la computadora so we will add you aquí abajo si hay algo que hay que hay so let's start the session aahe haem logo compliment pardene waale ya quehsakte ho aahe haem logo module 2 start kar diye the jopi isli bar number representation ।iqai uspe kama karayenge ।iqai to class start honne se pahle aap is video go jaldi se like share kar dije taakhi saare bacho tak pahunc jai ye black mein hai kia aap ko dhek raha hai even he dhek raha hai let's see kuch kar sakte haem iske liye nese best bit emi nete qt implementation qtوم ko lyk sakin question aa ya huy hai nimset 2009 main qtикс questions karayenge que ahora vamos a empezar la sesión. La que los han estudiado, se puede decir que no hay problema. La pregunta es que no hay problema. ¿Questa es la pregunta? ¿Puedes cambiar el caso de la otra cosa? ¿Puedo cambiar el caso de la otra cosa? ¿Puedo cambiar el caso de la otra cosa? ¿Puedo cambiar el caso de la otra cosa? In us, correct mask and operation should be. ¿Chao correct mask? ¿Chao operation? ¿Opcion deía que es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and ¿Nor? ¿Opcion deía que es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 and ¿Nand? ¿Opcion deía que es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 and ¿Opcion deía que es none of these? ¿Faña que todos los responde a la pregunta? ¿None of ever? ¿Chao? ¿Apcion, la . . . . . . . ¿Cómo haré? ¿Puedes? One or five times zero. One or five times zero. ¿Operación qué制作? ¿Add drives? ¿Debería operación de? ¿Operación? ¿So, me parece muy fácil de hacer. ¿Operión? C es la respuesta. ¿ isla respuesta de. por ejemplo, se puede cambiar el z por ejemplo, si quieres cambiar el z o si quieres cambiar el z ¿cómo se cambiar? ¿sí? ¿se puede que hay 32? ¿se puede que hay 90? ¿se puede que hay 22? no, 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 entonces 32 puedes añadir en base 10 en 30 que significa un binario. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo con más operación. ¿Puedo decir que todo el mundo se puede hacer? ¿Que debe hacer todos? ¿Claro? ¿Claro, todos? ¿Claro? ¿Se acercó? ¿Se acercó? ¿Se acercó? Questa, otra pregunta, ¿este lo ha hecho? ¿Se acercó? ¿Esto hay que hacer? Leclo, the gray code, the gray code of ASCII corrector 0, option A hay 00101000, option B hay bacho 0010100100, option C hay bacho 01011011, and the option D hay none of these, answer kareng ke sabhi log, kya question hay, ASCII corrector 0 ko ka gray code batana hai aapko, to bhai sahab mujhe batayin sabse pahle ASCII corrector mein, joh 0 hota hai, uska decimal value kitna hota, bata hai bhai, what is the decimal value 48, 48, 48, kis ka hota hai, zero ka hota hai, 48 hota hai kini hota jaldi boni, barga kaha hota hai, fada fada pata hai bacho, kya answer aya, right, right, to 48 hota hai, to 48 iska kya hota, decimal value, aap iska binary nikaliye sabse pahle, to 32 cahiya aapko, aapko minne ek baar pahaya hua, agar aap dhekhi jake lecture two or three me, menei isko b deaf ache se cover kiya, ki binary 하a kaise liek shakta decimal ki direct, 32 cahiya aapko 16 cahiya, right, ar bacho nik chahiya aapko, 8 niki chahi ai, 4 niki chahi ai, 2 niki chahi ai, and 1 niki chahi ai, right, kitne bit me answer diya hai, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 8 we ai diya hai sahab, 2, 2, 2, 4, 2, 6, or 2, 8, 8 bina liya, So, 8 minutos que hemos escrito a binary. It is a binary. Bienarial representation ha sido. Ahora, mi necesita la grey code. La grey code que se necesita la primera 0. Los dos lados, la la segunda. Los dos lados, la segunda. La segunda. La segunda, 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 la segunda. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? 0010, 10000. 0010, 10000. Option, a will be the right answer. Clear? So, bhai-sabes, ya qué hao gaya? Grey code. ¿Quién hao gaya? Ask ki character, 0. Ask ki character, 0. ¿Quién hao gaya? ¿Quién hao gaya? Ya, mi hao gaya. Ya, mi hao gaya. So, I hope that up. ¿Quién hao gaya y llegué? Ya ta que quizá. Seguén hao gaya. ¿Quién hao gaya? no en la gente se le preguntó que que no se ha dado que dos formas de que no se ha dado ¿qué tal? dos formas de que no se ha dado un unsigned numbers unsigned numbers ¿qué significa? sin no se ha dado ¿dú? ¿signed numbers? ¿signed numbers? ¿unseigned numbers? ¿mantelab always positive? ¿unseigned numbers? ¿cuáles son? que los niños siempre son sí 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 no sí 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 si agri positivo y se puede hacer más negativo y se puede hacer una sin número que representan bastante bien pero sin número que representan las unas técnicas que me dígan el primer technique es sin magnitud representación guys como DC a a no a a a a a a a y si tienes que estar en nuestro sistema, entonces tienes que usarlo en estos 3 técnicos con los técnicos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo usamos? ¿Qué es lo que usamos? ¿Qué es lo que usamos? ¿Unsigned números? Es muy primero que usamos, cuando en el sistema tenemos que tener negativo número internear, nosotros tenemos que hacer todo el trabajo en la positiva número. Por addition, podemos hacer la positiva, la positiva, podemos hacer la positiva. Nosotros no podemos pensar en la negativa número. ¿Entendido? Nosotros queremos vivir en la vida. ¿Quién es la vida? Cualidad número número, entonces trabajamos con esto. Y si todos queremos vivir en losьяcios, íbamos con esto. ¿Todo lo que queremos vivir en la vida, entonces la otra representación de la gibierla. ¿Clear? Ahora mismo, lo que ellos quieren entender que esto sonido después de la positiva número que se converten, el rango de la que hacía la эта rango. Dice el rango. Cuando se sienta rango, si se trata de la rango de la rango, si tiene rango de la rango n mas el rango Entonces range es total de 2, de 2, de 2, de 2, de 2, de 3, de 2. Simple cosa es que si me utiliza 3 bit, entonces range que sea que llegue? De 2, de 2, de 3, de 1, de 2, de 2, de 2, de 2. De 4 bit, de 2, de 2, de 2, de 4, de 1, de 2, de 2. si me sube 5 bits hay 5 bits hay más en el 0 to 31 agree 2-1 simple si bien alguien se dice que 19 19 10 represent en srm srm unsigned de representación en el representación se nos representamos ¿Cómo hacer? ¿Qué es simple? ¿16 y 3? ¿16? ¿8 no hay? ¿4 no hay? ¿2? ¿1? ¿Qué tal de número? ¿5? ¿5? ¿5 de número no? ¿5 de número no? ¿ This is it? ¿Clear? ¿5 de número no? ¿Estamos viendo? ¿Mira? ¿Cuál me has hecho algunos cuáros de hablar ayer? ¿Sás de adoro a ustedes? ¿Me puede preguntar ayer? que le damos a bachir macho to store and unsigned number 59 base 10 how many minimum bits are required you que el 59 es más grande de 31 y de 63 es más grande de 31, es más grande para el 5, pero el 6 es más grande. Entonces, ¿cuántas veces necesitas? No, en 5 veces no, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? En 6 veces. Así, muy fácil, podrás verlo con esto. Entonces, no hay problema. En el ensinado, solo tienes que escribir un simple en el binary, entonces es todo. Simple en el niño, escribir un binary, entonces es todo. y no hay que hacer nada en el mensaje y no hay que hacer nada solo que le damos es un binary creo que la parte de nosotros ¿no? 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 de la solución más dana la solución cuando se 255 255 Backal leur gustaría ¿Quién? Unsigned integer ¿Se�� qué interesanibrí? En aquí diferentes todos los b Syrian Yo! Ahora, alguien ya no Y Urj meinem así te representes ¿Qué? sign numbers represent y qué sign number At la otra sign number en dos en los signes entonces esta técnica en tres en sign bit en one's complement en tres en una cosa siempre que 1 bit 1 bit reserve for sign y esto por ejemplo por ejemplo 1,2,3 4 bits 6 bits 5 bits 6 bits 6 bits 5 bits integer store integer value store 1 bit msb lsb msb most significant bit msb most significant bit sign integer plus store two sign numbers sir we store 1 bit sign sign msb sign magnitude sign magnitude representation b x 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 y tal como la gente del equipo explica lo προcticamenteornos. si nuestra una es una negativa siestas vendernos en un stampa no se viene en la msb si pas hubieras si no se viene en unimpolado si nuestra respuesta si total en un mision entonces nos Java si nosotros vamos a ver los que tenemos el Binary of Integer es Integer el Binary ¿Chao? ¿Chao es que poste? ¿Chao es queTCAR? ¿Esta es que se puede estar remotamente.- ¿Chao? bien y ¿Qué es lo que hay en la escuela de estudiantes de estudiantes? lo que 3 becas 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 lo que te represent que lo que te puede ser primero 1 becas 2 2 power 2 minus 1 to y ya y o gaya sorry 2 power 3 minus 1 to y ya y o gaya 1 minus 1 or ha negative se leke kata plus car 2 power 3 minus 1 Si lo que 3 de 3 de 3, ¿qué tal es 4? Entonces, 3 de 3 de 3 de 3, de 3 de 3 de 3 de 3 de 3. Además, a lo mejor 4 de 4 se puede darse 1 de extra. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? Que podemos darse de 3 de 3 de 3. ¿De muy fácil? ¿De qué es lo que se hace? ¿1 de 3 de 3 de 2 de 2? ¿De 2 de 2 de 0? ¿De 2 de 0 de 0? ¿De 0 de 0? de 0 en 2, de 0 y más 2, de 0, de 0 y más 3 y más 3, de 0 y más 3 y más 3 no digamos que si hay más 3, ¿qué tal? Que es así que si le damos en 4, si ve 1, entonces tenemos 1.000 euros para nuestro sign, entonces podemos tener un sign, hay que tener un sign, menos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿2.000 euros en 4, ¿qué tal? 6, ¿qué tal? 1,000 euros, ¿qué tal? ¿1,000 euros, ¿qué tal? ¿2.000 euros, ¿qué tal? ¿Yes o no? este le compuesto que es 2 qu cardi 40 menos 1 ¿Cuánta ocurre? 8 menos 1 es menos 7 si le compuesto es simple chicos, todo ¿Los? ¿O no? ¿Habas sabiendo, ¿Cuz o no? ¿Los sentidos despiertos? ¿Los entendemos que ¿Cantemos en growl en? ¿ Right? ¿A ver? Vamos a entender la historia de la siguiente. Ahora vamos a ver una historia. Ahora, me voy a poner algunas números. Las signes de la representación. Primero, voy a poner un pequeño número. Voy a poner un pequeño ejemplo. Represent Minus 12 based in In srm. Srm significa Sign magnitude representación Minus 12 representan Minus 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 . O No No ! . . pues aquí a en la pregunta entonces los 5 ya 4 4 4 2 y 2 2 2 2 2 2 diamos ¿Claro? 된a ¿Got it? 알�led sensible SRM ¿Cselling SRM removido SUM SIN tema SIN tweesta E Sint 27 y 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 no es lo que es que es sin magnitud de prender son entonces como algo que no se ha dicho entonces lo que es un normal número de los chicos entonces lo que es lo que es 8 es 4 es y luego de lo que es 13 es simple ¿Qué decirle a 13? ¿Y o no? ¿Qué decirle a bachos? Simple se 13 decirle a 13 ¿Agree? ¿Ahora cómo se dice? In sin magnitude representation sin magnitude representation representation represented ahora ¿Ahora ¿Ahora? 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 D 책 ¿Ahora? ¿Ahora a20 ¿Ahora que vicino estoy de hecho un ver вч ojalá de mi canal de muro que el mi canal de mí mace que no que lo dice yo que los jugará a cada uno de frente a 110% suficiente en el exam que lo hay un frente a mano a persona habrá algún otro día bueno que la Hall de la que esta lista si las cosas que tanto que la pregunta es la parte de la pregunta directa concesión 30 pero te ya luego el mismo concepto en el caso 30 que es algo así que lo.es sin magnitud TUDE REPRESENTATION FOR EIGHT BIT WHAT MAXIMUM INTEGER CAN BE STORE FOR SIGN MAGNITUDE TUDE REPRESENTATION USING 16 BIT USING 16 BIT 16 BIT का USE करके AAP KYA MAGNITUDE REPRESENTATION DEPA HOUGAY MCA STUDENT KE PAS 40 SAL MEN KITTA PAYSHA HOTE THREE TARÍKES MCE STUDENTS HOTE 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 AAMEER MCA STUDENT AAK NORMAL MCA STUDENT A sowie entity of 40 SAL MAGNITUDE LEARN CarI levels of 30 SALI HOTE 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 HOTEH ¿Qué es lo que se puede hacer? pues ¿Para gana? ¿Para gana? minus 1 se plus 2 ki power 7 minus 1 agree to minus 127 se pita plus ka 127 agree or maximum kaya representation ho ga bachyo is question ka jaldi bolou to plus ka 2 ki power 15 minus 2 kya ar answer 6 5 per ke ho ga kuch 3 2 6 7 kya tohye sqo represent karega plus me agree note ka lija fada-fada yaha ta clear ho gaya kya sabi bachyo kufada-fada pata sayan magnitude repetition yaha ta clear hua sabi ka a chesa clear hua chari ab kuch samajta hai important points related to smr agar bhai sign magnitude representation itna hi a chata toh kiyo baki technic aji toh confirm isma kush drawback raha hooga isma kya raha hooga bachyo drawback raha hooga ki bhai iska kya drawback hai toh drawback samajte bachyo kya hai saab se pahela drawback toh ye hai ya important points ya important drawback related to important drawback related to important drawback lego important kya bachyo drawback important drawback related to smr sign magnitude representation toh pahela toh ye hai kya it has two different representation for for plus 0 and minus 0 type ki koji cheeze toh hooti nahi hai ek hi zero hootah hai but ye representation plus 0 ko alak tarikai se store karta hai and minus 0 ko alak tarikai se samajte hai maal luo biiato 4 hama luo biato 4 bit use kar raha hai kata bit use kar raha hai for bit toh kaaha se kaha tak range ke aye ki jaldi vano bachau range ke aye ki minus seven to plus ka seven right minus seven se plus ke seven tuk ka range hooga iska hallo hallo chali clear hater minus seven se plus seven tuk ka representation hooga ab samajte hai mloog one by one dhekho dhyana se wita sabse pahla mloog 0 ko dhekhte hai kaunsa 0 ko plus 0 ko toh kaisa represent karayga u dhekho 1 bit kis ke liye rakhye ga sign ke liye 0 ho gya baqi 3 bit kis me rakhye ga 0 0 0 toh 0 kis ke liye kar raha hooga ban kaisa ayega bachau 1 bit toh 0 ke liye aagye kya hojae ga 2 kaisa represent karayga 1 bit toh 0 ke liye 0 1 0 3 kaisa represent karayga bachau 1 bit aagye 0 1 1 1 4 kaisa represent karayga 1 bit bachau 0 ke liye right aur yaha pere 1 0 0 yaha ta tu clear ho raha hooga sabhi ko clear yaha ta plus 5 1 bit 0 ke liye aagye 4 0 1 plus 6 bachau 1 bit 0 ke liye aagye 4 2 4 2 and the plus 7 is 0 aur yaha pere triple 1 yaha taq ka sab kus samadha aaya ki ni yalli bholo 0 se 7 taq ka toh clear ho gya abhari minus 0 ko kya represent karayga khud batau 1 bit drega sign ko baqi toh dhekho ye minus 0 ko alag represent kar raha hai minus 1 ko bachau 1 bit yahaan drega baqi minus 2 ko 1 bit isko drega baqi minus 3 ko 0 1 1 minus 4 ko kya bachaloo 1 0 0 minus 5 ko 1 0 1 minus 6 ko 1 1 0 aur minus 7 ko toh tum gaur se dhekho kis 0 ke 2 representation hai check karo yas hono 0 ke kitra representation hai 2 toh toh question exam me puchha ja chukha hai gate exam me puchha ja chukha hai ki in sign magnitude representation which number having 2 representation toh sign magnitude me kaunsa number aisa hai joh 2 representation rakhta hai that is the 0 toh yeh pahla drawback this is the first drawback clear hai yeh pahla drawback hai bacho ki hum log is tariqe se kar dhekhen toh yeh drawback tha iska sign magnitude representation ka clear hui baat in srm is in smr technique is technique me we have to use separate separate machines for addition and subtraction iska matlab samajta hai humi yaa pere addition and subtraction ke liye alag-alag machine use karne pahla thi toh computer ka size bada ho raha tha malo addition ke liye alag alag se tummahara machine use ho raha tha chip use ho raha tha or subtraction ke liye alag logic samajta hai kaisi malo bacho ha 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 fi bit ki fi bit ko loge lele te fi bit use karthi ki ki bit ko fi bit ko or malo bacho minne paas eek 8 plus ka 8 or eek plus ka 4 hai ha me kya 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 y ¿Qué es lo que hace? Primero, un número de X lea, 8. Un número de Y lea, el número de 3. ¿Qué es lo que tenemos? Plus que 3. ¿Todo X plus Y lea? Sin magnitud. ¿De 9 o 11? ¿Ap dices? ¿Puedes ver como represter? ¿O? ¿A? 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 ¿Buelo, ¿no? ¿A? 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 y como se seاؤra de la zona o hng y Ro , y A y a ver qué la palabra más que más que más que más que más que más que más y a menos en los más que más les más y más lejos de más que más y más que más podemos hacer si la suptuntu más y más que sí but we all know where is drawback here is no drawback here drawback no but drawback where is this this is drawback here drawback where is this this is x minus y plus 3 suppose me need x minus y minus 11 x minus y to what will minus 11 will not x minus 11 what are you are by minus x by minus minus obviously 3 minus minus 8 11 so what are doing if normal use tenemos tres días como hacer puede el trabajo 2 y el si el c ou el o o que la que se puede oboncar sign magnitude take place Давайте overcome sign magnitude with me sorry balance compliment over come over come over come ho I don't think right body overcome next me his actor has nothing here and� hit the problem clear we can see su vez, muchasañas cantan por que tenemos que decir que sch equipo, dice tienen hijos que tener 12 y aufac OH MY Butенд scan给我, después jusqu explosillo que tenía que decir que tenía el records de que y está que llegue Renato y y de que no es un encontrado , no no, entonces 2 ¿por qué es 16? 10 10 ¿so Fue 16 ayer? ¿por qué se llamó? ¿Zero? ¿Hogía? ¿Hogía ¿no, bachos? ¿12? ¿Y? ¿Y? ¿Qué es una ¿no? ¿1? y agri ad caro ah 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 y yo esto negativo que esta que ahora que te es Entonces, A-14 está bien, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ten. ¿Clear es lo que hay? Ahora, veamos, ¿qué es lo que? Once complement. Entonces, vamos a entender. Once complement, vamos a entender. aquí en la primera vez que el range es de n bits para el range for n bits it is the same it is the same conceso y minus 2 ki power n minus 1 minus 1 2 plus 2 ki power n minus 1 range es de same meaning if n is equal to 4 bit use karray ho bacho aap ki range kya ho ki chandhi bolo minus 2 ki power 3 minus 1 se leke plus ka 2 ki power minus ka seven se leke plus ka seven yaha taak sema lagi baat yaha ta clear hoi baat yaha suno sabi ko clear hai bacho n bit akar aap use karray hai to clear a bunch complement nikalta kaisa hai isme bhi kya karna hai mujhe 1 bit to hume chod na hiya sign ke liye 1 bit to automatically sign bala part a jae ga automatically clear baat 1 bit to automatically sign bala part a jae ga ab dekhae jayega right ab dekhae jayega right ab dekhae hain sama jengke bacho mahalo aap se koji kaita hai ki plus 12 ko base 10 me represent in once complement using using amalop se kaya diya 6 bit kittah bit use karna hai bacho dhyan sama jna 6 bit use karna hai aur plus 12 ko represent karna hai sign magnitude me sorry once complement as well as one complement as well as two's complement sab same hoote hai plus number ka sign magnitude as well as one's complement as well as two's complement as well as two's complement sab same hoota hai kyunki ye aagli jo did the one bit ho gaye yamari kis ke liye sign ke news ho gaye right aagli bit pe am once complement kare bhi tubhi same ae ga so hai 12 kya ho ta jada batau 8 4 12 8 ho gya 4 12 ho gya 2 0 but humare paas hai kitni 1 0 humare paas aur a jayegi piche koji dhikkat to nahi kis ko represent kar raha hooga bacho plus 12 ye baat s'majh me aaree sabhi ko ye plus 12 ka kya hai once complement but joh main cheeze hootie bhootie negative ke liye kis ke liye kis ke liye kisar negative me kaisi akir karam loog once complement dekalte hai iska once complement representation kya hooga again isko represent karna hai once complement me kisim bacho once complement using kitna bit six bit again again six bit again huge kar raha hai to it is very easy bacho karna kuch nahi ah 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 ako joh oska plus baala part hata hai iusko bayan koo zero series bacho yoo yo actually technique kya sakti ho aap kiyo once complement me kya kar di testing mo luk 1 ko kar di tene 0 0 ko kar di tene ban thik é keb positive to negative men si quieres que sea sea más número, entonces el positivo es la lección que es en el 2. Lo que lo vale? ¡0! ¿Cara qué se quiere? ¿Qué se quiere? ¿Auto 1? ¿Voy a qué se quiere? ¿Cuáles sonidos? ¡1,0,0,1,1! ¡Hace es! Estamos en este caso aks Advisor, pero no se ha hecho. Lo que es la correcta da que es la idea. Uno, 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 uno. ¿Me he dicho que es 6 veces? es que el 106 entre y que el 111 de Calle está en el 11100 y ya está en el pero en los que se puede hacer más de este caso, que nos vamos a poner un poco a poco a poco a poco. ¿Eso se entendió? Sí, sí. ¿Eso se ha terminado? ¿Quieres un poco a poco? No hay algún problema. ¿Puedo hacerle. ¿Puedo hacerle. ¿Puedo hacerle un poco a poco a poco? ¿Puedo hacerle. ¿No? 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 represent a write once complement of minus 14 base 10 using first part 4 bit second part 5 bit 3rd part 6 bit 4th part 8 bit 5 part 16 bit minus 14 का आपको representation करना है once complement इतनी bits में मतलब माइनस 14 को आपको एक चार कमरे का घर देना है चार बिट वाला घर देना है तो देखो इसमें आपाएगा के नहीं आपाएगा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की तो तुम बोलोगे सर फोर 4 bit में we can store only minus 2 की पावर minus 2 की पावर 3 minus 1 से प्लस 2 की पावर 3 minus 1 एगरी एक बिट तो सरह हमारा sign मी चला जाता है तो 3 तो बिट बची हमारे पास तो कितना इस्टोर कर सकते हैं minus 7 से तो बोलोगे सर इसमें तो हम लोग वी si can not store in minus 14 माइनस 14 को इस्टोरी नी कर सकते हैं पहले पाइट मैं दूसरा पाट आता अब अब 5 बीट की बात लेके आता है क्या 5 में कर लोगे अ हां तो मो लोगे इसको क्या कर सकते सर इसमें minus 15 to plus 15 करते है करतें क्या ¿Puedo estar cajando? Si, ¡Puedo estar 15, podemos estar. ¿A dónde andare? Dígame, ¿déjame? Podemos ver conmigo. ¿Vas primero, ¿bien cuál es la tu rico? ¿XIas 14, ¿no? ¿Binary es 6 bits? ¡6 bits! ¿XIas 4 bits, ¿es que greater? ¿Qué es la tu research? ¿8 4 4 4 12 14 4 5 14 15 15 14 14 14 15 15 15 13 15 15 15 15 15 Entonces, esta representación que dice que es menos 14 de once complemento. ¿Claro? 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 5 bit. ¿Aguelé parto en 6 bit. ¿Claro? 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 ¿Clar si puedes así 1 1 1 1 0 0 0 y 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 sorry tengo TRES y due me este y ذه y 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 se retirar se retirar ¿Clear la lógica? ¿Beta una vez? Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente Once complement of de la parte de la parte de la parte y esta parte Este del tiempo se confuses se confuses de la parte Confuses número uno en el parte es y y y y y y y ¿Y esta vez que podemos ver? ¿Pues no es que podemos ver? ¿Y esta ¿qué se explicó? Nos podemos saber si todo algo no podemos decir algo de esto. Ahora, nos podemos decir no algo. Cuando ya no le dec Universal, lo que escribimos en Sign Magnitude innipeza. Luego ya sabes que la ceta de primera vez que el signo esinógeno. Es decir que hay un normal y un hijo. ¿Qué a usted le comentó? Si, ahora nos dice una otra cierta una otra head. ¿Qué he visto en número? ¿Quién es algo que había? ¿Cuándo también fue? ¿Hace? es que no hay que no hay. Entonces, a vez que se denlemos a la vez, no hay problema. Simple que se le dure. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, sorry. Seguimos a 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ahora, que se ha terminado. ¿Cómo podemos decir que no hay que decir? ¿Positive y negativo? No hay que no hay que decirle. Cuando hay que no hay que decirle, no hay que decirle. No hay, no hay que decirle. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. That's it. Logic ha terminado. Nuevo oro, No hay que decirle. Gracias. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Yaldí? ¿Clear es? ¿Sabí, bachas, le decimos. ¿Aguarda, coche nace, le damos. ¿Aguar la coche nace, le damos. a 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